¡Hola! Yo soy Misa Pau y en este video te voy a enseñar a hacer estos aretitos. ¡Vamos a empezar! El material que vamos a ocupar para hacer nuestros aretes va a ser alambre calibre 26 o 28. Esto va a ser para bordarle lo que son las cuentas. Vamos a ocupar cuentas pequeñitas. Yo voy a ocupar estas que son aproximadamente del número 4. Vamos a ocupar también dos aros. Puedes usar ya arracadas prefabricadas o en este caso hacerlas tuyo. Estos los hice con alambre calibre 20. Solamente lo que hice fue que en mi base lo rodeé y en la parte de aquí arriba le hice un nudo de rosario. Entonces vamos a ocupar dos y también vamos a ocupar ganchitos para arete. Vamos a hacer también nuestras pinzas habituales que son de corte, de punta plana y de punta cónica o redonda. Esto es todo el material que vamos a ocupar. Antes de continuar con el video te invito a que me visites en mis redes sociales que te están apareciendo en pantalla. Y también te invito a que te suscribas al canal para que te lleguen las notificaciones de los nuevos videos. ¡Continuamos! Vamos a tomar un tramo de alambre calibre 26 y lo vamos a empezar a entorchar en lo que es nuestra argolla. Solamente lo vamos a colocar así. Le vamos a dar una vuelta. Con las pinzas nos apoyamos para que quede bien, bien, bien apretadito. Y recuerda de cuidar que te quede lo más juntito que se pueda tu entorchado. Ahora, aquí, bueno, como sabes siempre yo he dejado una punta para que no se me vaya a estar moviendo mi alambre. Entonces, pues aquí la punta me sirve porque yo la sostengo. Y entonces ya puedo empezar a mover lo que es mi, este... Ay, espérame, es que algo se me pegó aquí, ya. Mover lo que es mi alambre alrededor de mi base. Tienen que tener mucho cuidado porque como es a calibre 20 no es tan, tan, tan grueso. Entonces, puede que ustedes con las mismas... Voy a quitar estas, no se me van a caer. Puede que con las mismas manos, este... Ustedes lo vayan a deformar. Entonces hay que tener mucho cuidado. También si te... Si... Bueno, si estás viendo... Esta vez no estoy usando mi alambre de siempre, el de tumbaga. En esta ocasión estoy usando este que es negro, que se llama apabonado. Precisamente porque lo estoy probando para hacer el video como he hecho con los otros, este, alambres. Entonces ya próximamente vas a ver el video por acá, por el canal, para que conozcas este material. Si tú ya lo conoces y ya has trabajado con él, aquí te invito en la cajita de descripción que me dejes tus comentarios, qué te ha parecido, qué pros y qué contras le... Tú le encuentras. Yo ahorita pues lo estoy usando... Este, ya lo había usado antes, pero así ya para hacer este tipo de trabajos, ¿no? Entonces, pues aproveché también para empezarlo a probar, ¿no? Entonces vamos a empezar... Bueno, más bien no empezar. Ya entorchamos, este, lo que es esto. Y lo vamos a hacer más o menos como por aquí. Se me había olvidado comentarles que esta base de diámetro tiene 2 centímetros aproximadamente. Los hice pequeños para que no me lleve mucho trabajo el... Bueno, mucho tiempo el entorchado. Entonces, más o menos como por aquí, en donde vamos a llegar con el entorchado, porque de aquí a aquí vamos a poner lo que son las piedras. Entonces voy a avanzar. No, no, no lo voy a grabar porque pues nada más es este... Estar enrollando mi alambre sobre la base. Y ya que llegué aquí, les enseño ya lo que sigue. Ya entorché lo que es mi arito, mi base de alambre. Y ahora lo que... bueno, llegué hasta esta parte de aquí. Y ahora lo que voy a hacer es empezar a ya engarsar mis cuentas. Esta técnica ya se las había enseñado en un video anterior de un collar de perlas moradito. Si tú no lo has visto o no lo recuerdas, te lo voy a dejar al final del video. Va a aparecer el enlace para que lo veas. De hecho es un collar muchísimo más elaborado. Entonces, bueno, vamos a continuar. Aquí ya ensarte una de las cuentas. Y lo que voy a hacer es... Aquí voy a hacer un pequeño doblez solo para que mi cuenta se centre. Entonces voy a dejar más o menos como un medio milímetro, no mucho. Lo voy a hacer un doblez para que mi cuenta quede en el centro. La voy a sostener firme. Y jalo mi alambre. Nos queda algo así. Ahora aquí voy a darle una vuelta nada más. Sobre mi base. Lo más justo que se pueda. Y tengan mucho cuidado con sus ojos porque como es un alambre... Se me ha olvidado comentarles que... Bueno, este tramo lo corté más o menos como de un metro. Pero bueno, a lo que iba es que como es un alambre largo puede chicotear lo que es la punta. O sea, como... Pues hacer este... Moverse bruscamente. Entonces te puedes picar un ojo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Bueno, aquí ya le di una vuelta. Y bueno, aquí ya te podrías seguir ensartando todas las cuentas así. Pero aquí el chiste... Es que hay que enmarcar lo que es la cuenta con el alambre. ¿Cómo se enmarca? Bueno, pues nada más vamos a empezar a darle vueltas con el mismo alambre que estamos entorchando. Y con cuidado de que quede alrededor de nuestra cuenta y que no se vaya a zafar. Aquí hay que tener cuidado con esta punta. Yo ahorita ya la voy a rematar. Porque ya con este amarre, pues ya no me va a girar, ¿no? Como loquito. Entonces aquí ya le di varias vueltas. Vean, ¿ven? Y aquí hay un error que muchas y muchas personas más bien se comete. Es que de aquí ya empiezan a entorchar la siguiente cuenta. El problema es que como son varias vueltas y es un solo alambre al momento de jalar este, esta parte de aquí se va a deformar. Entonces lo que hay que hacer es fijar de nuevo nuestro alambre a la base para que ya no se nos sape. Entonces aquí le voy a dar dos vueltas más. Puede ser unas dos o tres vueltas, ya dependiendo de tu gusto. Va una. Dos. Ay, ay, ay. Se me mueve todo. Es a lo que yo me refería. Tengan cuidado. Tres. Ahí está. ¿Ven? Y vamos a hacer lo mismo con la que sigue. Déjenme cortar este porque me va a estorbar. Me vaya a lastimar. Ok, nada más déjenme rematar mi punta. Ahí está. Listo. Ahora también algo que es importante comentar. Esta sí se va a mover un poquito porque, pues bueno, nuestra superficie es cilíndrica. Si tú no quieres que se te mueva o que, o a lo mejor te está costando un poquito de trabajo, lo que puedes hacer es martillar un poquito tu alambre. Yo en este caso no lo voy a martillar porque, bueno, el alambre apagonado se... Siento... Bueno, es que como comenté la primera vez que lo uso, no he hecho la prueba de martillado, entonces no sé qué vaya a pasar si lo martille. Entonces, ahorita no lo quiero, este... No me quiero arriesgar, entonces no lo voy a martillar. Ya después haré una prueba y ya la subiré en el video de prueba del alambre, ¿no? Pero por el momento no voy a martillar. Pero si tú estás usando alambre que sí se puede martillar y que sabes que no hay ningún problema, lo puedes martillar para que te dé un soporte este... pues mejor, ¿no? Ahora aquí de nuevo hago lo que hice hace ratito, hago un pequeño doblez... Creo que sí se alcanza a ver ahí... Y se coloca la piedra, se sostiene, le das una vuelta a tu alambre en la base... Lo más junto que se pueda y entonces otra vez empezamos a darle vueltas a nuestra piedra. Así. Varias vueltas. Aquí puedes contar tú las vueltas o nada más a simple vista ver más o menos cuántas diste. Y pues ya... Pues dar las que tú piensas que son. Miren, queda algo así. Y aquí recuerden que... Uno de los pasos indispensables es que le des como unas tres vueltas a tu base... Para que fijes muy bien tu entorchado, tu amarre... Y no se vaya a zafar. Así. Voy a continuar haciéndola, puedes dejar nada más tres o a lo mejor aquí nada más algunas. Voy a continuar hasta aquí y continuamos con el arete. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! pequeño para que los conectes entonces ahorita voy a hacer el otro nada más quiero que vean como lo voy a conectar meto mi 8 aquí en mi gancho para arete lo cierro y ahora de aquí jalo bueno no jalo más bien abro y coloco el aro y entonces ahora si cierro mi pancita del 8 bien cerradita ahí está entonces ahora si ya nos queda lo que es el gancho de lado y al momento de colocarlo en la oreja pues el aro va a quedar pues de lado voy a hacer lo mismo que hice ahorita con este para o sea voy a hacer el 8 para este ya para terminar pues este es el resultado final de nuestros aretes como te comenté al principio yo ocupé alambre alambre pavonado pero también pues lo puedes hacer con otros tipos de alambre por ejemplo yo hice estos que son con alambre de tumbaga y pues la verdad es que también se ven muy bonitos a mi en la personal este alambre me gustó si me gustó bueno me gustó mucho como se ve ya espero no tardar mucho en poder subir el video de pues de lo que opino sobre este alambre para que tú también lo conozcas nada más que bueno como tú sabes tengo que hacer algunas pruebas antes pero bueno pues este ya es el resultado espero que te haya gustado mucho como puedes ver por ejemplo a estos no le puse ningún tipo de 8 ni nada simplemente lo conecté con los aros y ya pues aquí tú ya le puedes poner otras cosas pero bueno pues ya hasta aquí llega el video del día de hoy espero que te sea de mucha utilidad yo ya me despido mi nombre es Paulina Merlos Amisapau y nos vemos para el siguiente video bye y